Música Fue mi media mitad, un sabor conocido Que me dio mucho más, que quitar su vestido Se encargó de prender la luz, para ver mi alma Y se enamoró, como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad, y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar, que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol, sobre su ventana Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón Decide atraparla, y se me fue su amor Como un elevador, cuando no tengo alas Y ya no alumbre el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós, que si llevara el mundo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un ciego perdido Se veía su amor, mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol, sobre su ventana Hoy me duele su adiós, justo cuando mi corazón Decide atraparla, y se me fue su amor Como un elevador, cuando no tengo alas Y ya no alumbre el sol, tan solo lluvia cae sobre mi ventana Y pesaba su adiós, que si llevara el mundo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Como explicarle a mi alma, me siento perdido Esto es su castigo, ella fue mi media mitad No he podido encontrar quien me dé mucho más que quitar su vestido Como explicarle a mi alma, me siento perdido Esto es su castigo, ella fue mi media mitad Como explicarle a mi alma, cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma, me siento perdido Esto es su castigo, ella fue mi media mitad Fue mi media mitad, y me duele pensar que se haya ido Como explicarle a mi alma, me siento perdido Esto es su castigo, ella fue mi media mitad Ella fue mi media mitad Sentado en mi ventana, lloriendo Tan solo lloro y me digo Como explicarle a mi alma, me siento perdido Esto es su castigo, no puedo Ella fue mi media mitad Me siento tan mal, desde que se duele Falta su amor, me siento un mendigo Como explicarle a mi alma, me siento perdido Esto es su castigo, ella fue mi media mitad No supe entregar a tiempo al corazón, ya la he perdido Padre como de costumbre, me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, el espíritu Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu alma, caminar de tu alma, amor, es para ti Refundirte en un mundo de amor inventado sobre ti ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y en vivir Que hay de malo en vivir Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cansar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven, en cansar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre Te ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo de ti Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, amor, es para ti Refundirte en un mundo de amor inventado sobre ti Que hay de malo en amar ¿Y acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir amor Que hay de malo en cantar y cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar en vivir en ser joven y reír Baby, quiero No te olvides de mí, please Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir amor Oh boy Mi enamoré de la persona ideal, pero a veces se tuvo que ir. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me dijiste así, me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir hacia la vida y tiene desilusión se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí. Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida y tristemente me escribió así, me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma todo el fruto de mi alma, todo el fruto de este amor te queda me tengo que ir se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí allí que Dios te puso allí y no es por mí Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Y porque tienes que irse a parar Contigo está mi corazón El amor de mis extrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste la vida, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Mirando cosas viejas Ayer un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Era mi letra Y estaba dedicado A la mujer que amó Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme Yo me la recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba En mi sueño No me acostumbro, no No me acostumbro Hice mil cosas para comenzar De nuevo Deje de presentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Mirando cosas viejas Ayer una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos Y sentir lo mismo Después de tanto tiempo No me acostumbro Hoy pido un poco No me acostumbro, no No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No me acostumbro No, no No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Deje de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo No me acostumbro No me acostumbro No sé vivir sin ti Como un loco Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Probé mil rutas Todas gané a ti No me acostumbro No sé vivir sin ti No, no, no No sé olvidar Tu recuerdo En mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbro Que no No sé vivir sin ti Y te repito Que no puedo acostumbrarme Que no daría el despertarme Porque estuviera contigo aquí No, 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 no No puedo, no puedo No puedo vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así ya adentro, se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbró, no sé vivir sin ti Esta soledad me está acabando, me está matando y en el silencio extraño jugó No me acostumbró, no sé vivir sin ti No soy libre, porque me siento que estoy preso en aquel tiempo Mi amor, una vez más comí por ti, y a la verdad necesito decirte Mira mis manos, tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí, siento el encanto de una noche entre tus brazos Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, brillan así por ti Te deseo a morir, mira la gente, mira la gran ciudad Se detiene por ti, y por mí, si no te empezar, sonriendo dirán, que par de locos Darme un beso, darme un beso así, es ir al paralizo Es casi un equipo Darme un beso así, me llena de calma Te llega hasta el alma Mira mis labios, acércate un poco más De manera casual, muere de un suspiro Aprovecha mi despido, ven Bésame sin dudar, sin hablar Dame más calor, lléname de tu amor Te necesito, darme un beso así, es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso así, me llena de calma Me llega hasta el alma, dobla mi mente Dame un beso así, besame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso así, si estamos locos de amor, que comente Dame un beso así, necesito de tu amor, lléname de tu calor Dame un beso así, que no exista la duda De que ese amor es una locura Dame un beso así, acércate niña linda, que yo te quiero sentir Dame un beso así, si notas que yo tiemblo, estoy tiemblando por ti Dame un beso así, dame agua de tu puente, que estoy cediendo de ti Dame un beso así, no me hagas desfallecer Dame un beso please Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido Me sentía triste y decidí buscar amigos Tomar algunas copas y vine a hablar contigo Amiga, tú bien sabes lo importante que ya era en mi vida La perdí como perdiste tú, a quien querías Vine a desahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y brindamos, y juramos los dos olvidarnos Yo bebé en tu piel, y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo llegamos Empecé a desnudar y empezamos a amar Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran la copa Amiga, esa noche no éramos nosotros, eran la copa Porque cuando yo te llamaba a ti, veía otra Tú cuando besabas, besabas otra boca Una copa me diste y brindamos, y juramos los dos olvidarnos Yo bebé en tu piel, y bebiendo otra vez Con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando No sé cómo hasta el suelo llegamos Empecé a desnudar y empezamos a amar Como los dos, los dos se enredaron Amiga, amiga Nos perdimos, entre copas y abrazos en la soledad Amiga Olvidando yo a ella y tú a él, bebiendo otra vez Tu boca fue el mirar Nos perdimos, entre copas y abrazos en la soledad Amiga Al amor que bien se borró, triste dolor que mi alma sentirá Nos perdimos, entre copas y abrazos en la soledad Te tuve que amar Amiga Abrazándome llegó el amanecer Desperté y no lo creía Nos perdimos, entre copas y abrazos en la soledad No, no, no pude aguantar Amiga Abrázame fuerte y bésame con todo Tu voz me decía Nos perdimos, entre copas y abrazos en la soledad Y me escuché suspirar Amiga No es una sola, no es una sola Puede pasar más de una vez en la vida Nos perdimos, entre copas y abrazos en la soledad No hay nada que reprochar Amiga Cuando termino, como empezó Siempre serás amiga mía Amor es como el nuestro que daña muy pocos Decir loca en estrellas sin oír deseos Destrojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Cabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amados Amar y ser amados Amar y ser amados Es darse por completo Amar y ser amados Amar y ser amados Este amor que nos brindamos merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado no debe morir jamás Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tonto o el que ha pasado de moda Aquel que da serenazas o aquel que regala rosas Amores como el nuestro se encuentran hoy ya menos Amores dar por completo todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva y eso es así ¡Gracias! 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 Si estar contigo es posible, tú harías daño inadmisible Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres pura, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella, es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella, me tan tulito en los bosquinos Porque Dios te hizo tan bella, es que te amo Porque Dios te hizo tan bella, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, tú no me niegas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella, quiero llenarte de pasión Yo quiero llenarte de pasión, yo quiero llenarte de pasión